Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Mire, esto de dar testimonio es muy bonito Pon tus intenciones por testigo ante ti mismo Más ante los demás, pon por testigo a tus obras Así es, una persona no es lo que dice sino lo que hace Dice así, mida las palabras, no de crédito a comentarios negativos Aproximaciones, invitaciones, posible viaje y matrimonio Mire, están llanitos de cosas Si no es para ahora, para más adelante Pero el tarot dice cosas realmente muy, muy positivas Practique y la intuición como siempre de los piscianos, maravillosa Reciban mi beso, hasta mañana